El deporte ayudó a Mauricio Cabero a vencer las barreras de la discapacidad. Nada es imposible, con esfuerzo logran salir adelante y lo principal es hacer que ellos se valgan por sí solos. Conversamos con Rodrigo Santillán, paranadador clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No tengo palabras que decir, Tokio 2020 es un gran sueño para mí, me siento muy feliz por eso. Sin barreras, este domingo a las 11 de la mañana. TV Perú, somos todos.